Por la mañana lo escenificaban en un acto en la ciudad deportiva y por la tarde en la hora B de Barça TV. La Fundación Fútbol Club Barcelona y la Fundación Erika Vidal sellaban hoy un acuerdo de colaboración especial para luchar juntos en los próximos cinco años contra el cáncer infantil. Creo que es una temática que hasta que no estás cerca, como ha estado a Vidal durante tanto tiempo, no se valora lo suficiente. Creo que la Fundación Erika Vidal y la Fundación Fútbol Club Barcelona tienen mucho recorrido por hacer. Cuando me tocó la enfermedad era una decisión más fácil, conocer el camino, conocer la enfermedad, el duro que es y sobre todo entender cómo se vive por dentro y también por fuera. Y a mí me ayudó mucho el hecho de haber visitado a los niños y una vez que llegas en el camino pues tienes que luchar, no solo por tú mismo o tu familia, pero por todos estos niños. En lo deportivo, a Vidal lo tiene claro. En el himno del Barça pues dice Totsunin Fem Forza y yo creo que es el momento de demostrarlo.